Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex seguía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Y soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscan todos malos Y sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows El barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te notan, sé Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome la Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya se buscándome la Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Ayer te vi Solita Esa carita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el boba ¿Qué? Qué hijueputa ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hijueputa ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' montar, guayateo, fumateo En la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te bateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja Y hue puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeancito como te ves de culona Y hue puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeancito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer En el drag por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pulola Pu-pu-pu-pu-pulola Pu-pu-pu-pu-pu-pulola Perdón, ya cogí otra opción, aquí no vuelvo No quiero otra recepción, tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Pa' ti po' como tú 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 Aquí te quedes grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha, we puta I'll be on the drums Te la pongas borracha, we puta Gracias por ver el video. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia. Si el dolor hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Hoy, se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón. Aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. No, 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 no. Tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Desde lejos se les ve que quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Allí está rompiendo en lo que se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todos los estilos, todas las maneras. Parezco Boco con las siete esferas. La paisa llevando la delantera. Dejándola alta como quiera. Tengo manes peleándose por mí. Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía. Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar, solo con mi regalía. Tengo gente que no me creía queriendo trabajar en mi compañía. Y mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría. La bicha está la dura, la tipa. Rompe el sol cantando hasta con gripa. Llego a España y me dicen, tía, tú te mando un flow de la auto que flipa. Si te cero hace rato, pasé. Mis fanos míos somos inseparables. Me siento increíble. Me siento imparable. Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. No te dan de a los peligros nocturnos, ni las pruebas que llegan con la oscuridad. Pues mircaran a tu derecha, mirándola a tu izquierda. Pero a ti, nada te pasará. I'll be on the drums. Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no ves más que hielo. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber de una copa vacía. Siempre estás ocupado con tantos negocios. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tus manos conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber de una copa vacía. Como si no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Y yo nadando encontré la corriente. Me tiendo en la calle buscando. Con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Tus besos son de agua salada. Bebo y no me calmo a nada. Te espero y me desilusionas. Yo sí no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero. Tú estás más fría, el mes de enero. Te da calor, pero tú siempre hielo. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se notió. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos. Vamos a hacerlo por última vez. Bebé. Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno. A mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto. Yo estoy al tanto por si volvemos. Pero si no. Por la orillita se me cuida. Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida. Los payas que aún no se olvidan. A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida. Ey, yo estoy puesta pa' el ripi. Tú pones la cama que yo pongo el creepy. Para variar en la playa en el RD. Punta Cana en la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandera y tú eres cancel. No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio. Ya sé que no sé lo que pensaste. Pero desde que me besaste. Con mi malicia te empiezaste. Vamos a hacerlo por última vez. Bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno. A mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto. Yo estoy al tanto por si volvemos. Pero si no. Nuestro amor te aburrido. Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos. Será que el sexo contigo es mi adicción. Amores tóxicos. Solo sirven pa' sin, 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 sin. Somos tan explícitos. Pero llegó a su fin. So nasty. Despídete desnuda con mi celte voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta. Y esta es mujerita pensando en mí. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno. Es una porno. A mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto. Yo estoy al tanto por si volvemos. Pero yo si no, bebé. Déjame una noche que no termine nunca. Hoy en noche es eso. Si vienes. ¿Tú supiste? Mi Romeo de King. Con la bichota. Only on the drums. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien el sello. Que felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien el sello. Que felicito que bien actúas. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus andojos. Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien el sello. Te felicito que bien actúas. Te decís Rau. Hablándote claro no te necesito. Perdiste alguien lo que se diga. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos. Como antes. Tu espalda apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te va con alguien Nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos No podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te va con alguien Te va con alguien Pero ya estoy free No está pa' revivir No está pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué más? Lo puede pasar Que no vaya mal Estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que me hace nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que no hay más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie Otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Yo sabía que esto pasaría Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me un par de botellas y ahora te amas la carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby, quiere un party Un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' dame like en el listero y veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento hichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Ronca, ronca Ronca, ronca Ronca, 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 r ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado A todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Pero no sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo dejo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!